¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Más o menos arrancamos con el tema de la América y de Nico Castillo. Hay un reporte por Marisa Lara sobre este tema. Nico Castillo quiere ser el mejor, el futbolista mejor pagado en la historia del fútbol mexicano. Y la pregunta es si lo merece. Lo puede ser, sí. La pregunta es si lo merece. Tenemos aquí 10 de los futbolistas que de acuerdo a informes extraoficiales son los que devengan el mejor salario en el fútbol mexicano, los que cobran más. Repito, información extraoficial porque no se van a conocer las cifras. Y vamos a tratar de encontrar los cinco jugadores que deben cobrar más de acuerdo por lo que significan en la cancha de juego. Así que si comenzamos en la mesa, tengo a Rodolfo Pizarro, José de Jesús Corona, Marcone, que está a punto de irse, Funes Mori, Mesa, recién llegado a Monterrey, Marchesin, el portero de la América, Peralta, Oribe Peralta, está Rodríguez, el mediocampista de la América, Guiñac y aparece por acá Nico Castillo. A ver, señores, Pizarro. Obviamente que Pizarro merece estar entre los cinco mejores jugadores pagados del fútbol mexicano. No. No. Y no fue su temporada con Monterrey como para considerarlo así. Hoy es suplente el Monterrey. No está ni garantizado que vaya a estar en el once ideal de Diego Alonso, no, por supuesto que no. Bueno. Ahora, yo creo que sí hay que destacar, para hablar del mejor pagado, no es el que está en este momento mejor pagado. Yo creo que lo que hay que reflexionar es quién de lo que hicieron en la temporada, sea aquí o en el extranjero, debería de ser el mejor pagado. Totalmente de acuerdo. Pero es que para mí Pizarro... Ahora, también está claro que uno gana de acuerdo a su jerarquía, gana de acuerdo a lo que has hecho en tu historia. Sí, jerarquía y... En tu historia. Bueno, a ver, dejo ahí a... Dejo a Pizarro y pongo a José de Jesús Corona. Corona, entonces, obviamente, desbanca Pizarro. ¿Estamos de acuerdo? Lo desbanca, pero tampoco en los cinco. Pero no sé si cansa. No le alcanza tampoco. No, yo creo que tampoco. Tampoco alcanza. Debe ser el portero mejor pagado de México, sí. No, Marchesín. Está con Marchesín, ¿no? No, sí, Marchesín. Ahí van, ¿eh? Ahí van los dos. Lo que yo sé, ahí van, ¿eh? Hoy en día, Marchesín es portero de la selección. Bueno, sí, pero es mejor pagado en este momento. Bueno, a ver, aquí está Marchesín. No. Marchesín, entonces, lo ponemos como número uno por encima de Corona y de Pizarro. ¿Estamos de acuerdo? De momento, sí. Movemos a Pizarro para acá y colocamos a Corona como número dos. Por ahora. Por ahora, sí. ¿Parece bien? Bueno, a ver, tenemos por acá a Marconi, el jugador de Cruz Azul, que está a punto de irse a Boca Juniors. Marconi debe cobrar más que Pizarro, obviamente, más que Corona, pero más que Marchesín. Sí. Yo pienso que sí también. Creo que no. Para mí sí. Para mí no. Para mí, mucha discusión. O sea, creo que no lo hace y creo que no lo merece tampoco. Ah, caray, Ricardo. Me explico, me explico. Tiene más peso para mí y más mérito lo que hace Marchesín en América que lo que hace Marconi en Cruz Azul. No le quito ningún mérito a lo de Marconi en Cruz Azul. ¿Cuál le cambió la cara a Cruz Azul? Yo los pongo muy parejitos. Pero Marchesín es un pilar y pieza clave del equipo que, entre otras cosas, le ganó a Marconi el título de Liga. ¿Es que tiene menos tiempo en México? Yo emparejaría. Marchesín, sí, claro. En este caso, a Marconi y a Guido. Sí, claro. A ver, pero primero, también no llegamos a Guido. A ver, ¿Marchesín o Marconi, señores? ¿En qué orden? Yo pongo primero a Marconi. Para mí, Marchesín primero. ¿Y tú, Héctor Huerta? Vamos a pensar que los dejamos así ahorita. Correcto. Vamos a ver si... Más adelante. Correcto. A ver, señores, tenemos a Funes Mori. ¿Dónde colocan a Funes Mori? ¿Por arriba, Marchesín? No. Yo sí. ¿Por arriba de Marconi? Sí. ¿Por arriba de Corona? No, pero sí por arriba de Pizarro, evidentemente. Correcto. Bueno, entonces, muevo a Pizarro para acá y pongo a Funes Mori aquí. ¿Les parece bien? Ahí vamos, ahí vamos. No, a mí no, pero bueno. ¿Por qué? A ver, Jorge, dime por qué. No, es que para mí es uno de los dos mejores delanteros del fútbol mexicano, Funes Mori. Ahora sí, Pietra, pero también te voy a decir una cosa. Si hablamos de lo hecho en el último torneo... El último torneo cerró bien. Estuvo lesionado. ¿Cuánto tiempo? Estuvo lesionado, pero cerró de maravilla. Pero yo también creo que tendríamos que poner, o sea, sí el rendimiento, pero además un poco el rendimiento que han tenido, ¿no? Pero y el potencial. Por eso, para mí Funes Mori sí es un top 5 y después habría que ver dónde, ¿no? Pero, por ejemplo, Guiñac está en un top 5. Para mí Guiñac tiene que ser el 1. Para mí Guiñac tiene que ser el 1. Está en un top 5 y no llegamos todavía a Guiñac. No tuvo un torneo, que digas tú. Correcto. No, no, por eso digo yo que también tiene que importar la trayectoria. Pero a ver, Ricardo, Funes Mori. Funes Mori ha tenido también un poco de inactividad debido a sus lesiones. Sí, sí, pero... A pesar de todo está ahí. Por eso es un gran goleón. Exactamente. Lo que tienes que considerar el potencial también y muchas otras cosas. A ver, señores. Maxi Mesa, seleccionador argentino en la última Copa del Mundo, llega de Independiente para Rayados de Monterrey. ¿Es mejor que Marchesin? No. ¿Debe cobrar más que Marcone? No. ¿Debe cobrar más que Corona? No. ¿Debe cobrar más que Funes Mori? No, porque ni siquiera ha demostrado. A ver, a ver. Ahora, para un momentito. Partimos del hecho que es muy probable que lo esté haciendo, ¿no? Pero lo que tenemos que tomar en cuenta es lo que hizo en Argentina también. Es muy probable que lo hayan traído con esa condición. Estamos hablando de un seleccionado nacional mundialista de Argentina. Está recién contratado. Por eso. No dudes que de los que hay ahí, el que viene mejor pagado es él. De acuerdo. Es la última contratada. Bueno, entonces lo metemos. Hay que meterlo. Claro que yo creo que lo merece. Yo creo que tenemos que meterlo entre los cinco mejores pagados del juego mexicano. Sí, sacamos a Pizarro, de momento. Bueno, sacamos a Pizarro. Ahí tenemos. A Pizarro. A ver, señores. Otro mexicano de los pocos que hay, Oribe Peralta. ¿Debe cobrar más que Mesa? Yo creo que no, ya Oribe, en el momento de Oribe ya no. Empezamos por acá. Oribe, no. No, no, no. Ya. No, no. No entra Oribe. No, de momento ya no. Bueno. Dejamos a Oribe fuera. Guido Rodríguez, el mejor jugador del torneo según la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Vale más que Maxi Mesa? Sí. ¿Más que Funes Mori? Claro. ¿Más que Corona? Sí. ¿Más que Marcone? Sí. ¿Más que Marchesin? Sí. Sí. Pues no fue el mejor del torneo, caramba. Eso dijo David, para mí. No, no, no dijo David, fue el mejor del torneo, Ricardo. Podríamos, sí, podríamos llegar a... No es porque lo haya dicho David, caramba. Pero Marchesin tiene una condición de líder que me parece notable. Bueno, ponle un altar, ponle un altar a Marchesin. No, no, yo no necesito ponerle nada. Señores, ¿a quién quito para poner a Guido Rodríguez, para hacerle espacio? A todos, a todos. No, bueno, a todos. No, no, bueno, ponlo de uno. No, para mí ponlo de uno. Saco a mesa porque usted lo colocaron como número cinco, recorro a Funes Mori, recorro a Corona, recorro a Marcone, ¿y aquí qué hago? Recorro a Marchesin, recorro a Guido o lo cambio para acá. No, al revés, al revés. Así está bien. Rafa, tú le das poder a los porteros porque fuiste portero, Rafa. Y todos los títulos de todos los equipos van muy respaldados en la calidad del portero. Pero Rodríguez fue el mejor jugador de la liga para la Federación Mexicana de Fútbol. El más valioso del torneo fue Guido Rodríguez. David, el mejor jugador de Cruz Azul fue Marcone. Y ponemos a Guido por encima. Ahora, ¿no les gusta más así? A mí me gusta más así. A mí también. Tres contra dos. Faltas tú, David. Bueno, tú toma la decisión, David. Estamos dos, dos. Yo lo dejaría así. Gracias. Castillo ni lo pongas. Bueno. Castillo está afuera. Castillo quiere ser, quiere ser. No ha jugado, no entra Castillo por acá. Oye, señores. Cero goles con el Benfica. Es mejor que Funes Mori. Sí. Mejor que Corona. Sí. Mejor que Marcone. Sí. Mejor que Marchesin. Sí. Mejor que Guido Rodríguez. Sí. Mejor que todos. ¿A quién saco? Sacas a Corona, me parece. A Corona. Yo sacaría a Corona. Funes Mori estaba en cinco. Yo tengo que sacar conforme ustedes dieron el orden. No, bueno. Es que ese orden. Pero ese orden te lo fue dando push. ¿Te estás dando en saco? No, si yo estoy de acuerdo con el orden. Para mí Marcone no es un top cinco de los pagados. Yo creo que Funes Mori estaría en lugar de Corona en esa lista. Yo también. En eso. Yo que Marcone. O sea, ningún jugador mexicano en la lista de los cinco mejores pagados. Yo creo que sí, ninguno. No, ninguno. Pero en muchas ligas pasa eso. Los extranjeros de cada liga. Entonces, Nico Castillo no puede colarse por acá. No puede colarse acá, por aquí, Nico Castillo. A ver, David. David. Señor. Lo que ha demostrado en México no es para cobrar más que Guiñá. ¿Qué hizo en Benfica? Nada. 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 Cuando jugó en Pumas, ¿marcó diferencia en el fútbol mexicano? Sí, sí, sí. Sí, pero actualmente la ha marcado más Carlos González que lo que hizo en su última temporada Nico Castillo. Además, además ni se acerca a lo que ha hecho Guiñá. A ver, David, la temporada de Nico Castillo. En todas las competiciones que juega el Benfica, los dos torneos de Copa, la previa de Liga de Campeones y la actual fase de grupos de la Liga de Campeones, los torneos que se jugaron de pretemporada, todo lo que ha jugado Benfica, Nico Castillo tiene 176 minutos disputando de agosto a lo que va de enero. Entonces, con todo respeto. Un gol marcado. Lo hizo en la tercera ronda de la Liga de Campeones al Fenerbahce. Entonces, con todo respeto, dice él. Él hizo poderado, le quieren robar a la América. Pues un poco. Señor Culebro, le quieren robar a la América, le quieren ver la cara a la América. Oye, cero goles en la Liga. Yo no lo voy a permitir. A ver, David. David. Las pretensiones de él son desproporcionadas. De acuerdo a la información. Sí. Se habla de que vaya un poco más o menos. En el orden de entre 8 y 9 millones de dólares, lo vendió Pumas. Sí. La América está pagando 15. O 17. Hay datos que dicen que 18. Y el sueldo. Y pide ser el mejor pagado del fútbol mexicano. ¿Es entendible? ¿Es entendible? No, claro que no. O sea, tú para contratar a un jugador, no puedes borrar su historial, pero no te puedes desentender de lo que es su... ¿Qué dirán Guido Rodríguez y qué dirá Marchesin que Nico Castillo quiere cobrar más que ellos? Bueno, ese tipo... Pero ese tipo de cosas se suelen dar, ¿no? Muchas veces los que juegan mejor no ganan más que algunos otros. Ahora, que le funcionaría a la América, sí. Que es muy buen jugador, sí. Yo no estoy tan seguro, ¿eh? Yo sí. Pero de que pretenda ser el mejor pagado y como dices, David, por las cifras que se dan ahora de la historia, está muy equivocado, ¿eh? No, no, no. No ha sido ni remotamente, ni remotamente entre los 30 mejores futbolistas de la historia en México. Es un futbolista... A ver, vamos a repasar. Es un futbolista que no quiere venir a México. Estaría viniendo... Que vendría condicionado a ganar minutos para poder jugar la Copa América de verano. Si le sale una opción en otra liga, va a ir antes a esa liga porque México él ya lo tiene descartado. Entonces, vendría un poco a la fuerza. No quiere venir a México. Es un futbolista propenso a las lesiones. En Pumas, más allá de que... No lo traigan, lo mataste, Ricardo. En Pumas, más allá de que marcó diferencia, estuvo más tiempo ausente que en la caña. No, no, espérame una cosa, Ricardo. Cuando jugaron en Pumas, marcaba diferencia en Pumas. Cuando estaba, pero se perdió más partidos que los que disputó. Ese es mi punto. Del primer torneo. Hasta que lo operaron en España. Y luego tiene 176 minutos en la actual temporada y un gol marcado en la tercera fase de la Champions. Es decir, el gol lo hizo por ahí de agosto, más o menos. Desde agosto, Nico Castillo no le hace... Pero tú ya lo quieres. Ya lo quieres tirar a la basura. Tampoco, tampoco es para eso. Es un buen jugador. Yo creo que los refuerzos tienen que basarse en el presente del futbolista. Y es muy dado a que con el currículum y el pasado de los jugadores, ya creemos que van a venir a una liga que, ojo, eh. Lo que pasa es que su pasado bueno es... Y si el presente no te acompaña como jugador... Su pasado bueno es en México. Muy mal en el torneo. Su pasado bueno es en México. Eso es lo que pesa. Eso es lo que pesa para este momento. Sí, Pietra, pero yo también creo que le funcionaría. Pero no en las condiciones que están. Claro, claro. Una pregunta. ¿Hace Castillo más favorito a la América de lo que en este momento es? No, no. No es solo Castillo. Un buen goleador. A ver, a ver, aquí es Castillo. Castillo, el América es súper favorito con Castillo. Mira, un ejemplo, David. No es súper favorito, pero vuelve a ser un candidato. No, pero ya es un candidato, Rafa Puente, ya lo es. Se va a fortalecer ofensivamente. En la América no se puede permitir el lujo de que su mayor goleador sea un defensa central. No lo puede permitir el América. El América tiene que tener un referente diaria. Pero Héctor, quien haya notado los goles, la poca actividad de Roger Martínez, lo poco que hizo también Oribe Peralta, fue el equipo más ofensivo del torneo, por números. No lo tuvo el centro delantero goleador, no lo tuvo. Pero no lo necesitó. Hacieron cinco goles cada uno. El América necesita un centro delantero goleador. Lo necesita. Que Nico lo puede ser, sí. Pero me parece que también hay algunas otras opciones. Yo le preguntaría al América, ¿por qué si Gustavo Bou salió de Racing y ahora lo va a traer el León, por qué no se fijó en él? Que no era un buen jugador para el América, Gustavo Bou, que ha probado en México. Se los ganan siempre, entonces, ¿por qué no lo fijan? Y es el campeón, Jorge Petrasante, es el campeón. Estamos juzgando con una severidad a un equipo que fue el que más goles hizo, hizo siete goles en su serie de semifinales a Puma, y salió campeón. Están aquí aseverando que América necesita un nueve, ¿cómo por qué? Se acabó de levantar hace tres semanas el título de Liza, no lo van hablando. Susana, los delanteros metieron cinco goles cada uno. Está bien. Roger Martínez y Oribe Peralta. No le hizo falta, fue el campeón. No le hizo falta. Ok, entonces que juegue sin delanteros el América. Que juegue sin delanteros. No siempre tendrás la fortuna que tus defensas centrales hagan los goles. Si Castillo viene a América y tiene el nivel que tuvo en el segundo torneo con Puma, que fortalece el ataque del América. Claro. Pero no tenemos ninguna certeza que ese nivel lo va a tener, eso es a lo que yo voy. El presente de Castillo hace que la contratación sí se da. Puse un boludo. Aumentale diez goles a ese América. Aumentale diez con Nico Castillo. Bueno, vamos a la pausa, señores. Si tú estás menospreciando los números que tiene hasta ahora en la temporada. Pero allá en el Benfica. Regresamos con Lainez.